¿Qué es la situación de confinamiento? Las personas más vulnerables todavía más, por tanto, se ha producido ya un incremento de la depresión de hasta un 15 o un 20% y por tanto es de esperar que se produzca también un incremento de las conductas suicidas y del suicidio consumado. En cambio, las conductas suicidas durante la pandemia, durante la situación de alarma, no aumentaron. Pero es muy probable que aumenten porque están asociadas al incremento de la depresión. Y con toda seguridad, o con toda probabilidad, es muy probable que en la cuarta ola de la COVID se incrementen los problemas de salud mental, la depresión, la ansiedad y también las conductas suicidas asociadas a las consecuencias de la gran crisis económica y social que están suponiendo ya los efectos, las consecuencias de la pandemia. Básicamente, la prevención de los efectos en el suicidio de la COVID-19 serían dos. Mejorar la accesibilidad del sistema sanitario especializado para atender a los pacientes, mejorando la calidad y la continuidad asistencial. Y favoreciendo la implementación de ayudas económicas, ayudas sociales a las personas que sean víctimas de un mayor impacto por la crisis económica de la pandemia.